No puedo dar declaraciones hoy. Llegó apresurado y revestido de la más absoluta confidencialidad Fabián Salazar, quien investiga las ventas anticipadas de petróleo a China y Tailandia entre el 2007 y 2017, a cambio de 2.200 millones de dólares para el fisco. No, 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 no hay declaraciones. Quien no evitó comentar el tema fue el exmandatario Rafael Correa. Me llama a declarar el lunes, pero no por el atentado que sufrimos, sino por la entrevista que hice. O sea, yo regreso el martes a Bélgica, ojalá me deje salir. ¿Y qué va a pasar cuando Rafael se vaya del Pairos, si ya tiene previsto su viaje? Vamos a ver. La atención política se concentra en la comparecencia de Correa este lunes a las 10 de la mañana, en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas, mientras él prevé retornar a Bélgica el próximo martes. Estefany Camacho, Noticiero 1.